Y vamos a hablar con esta, mi culo, ¿qué tal? Pues tú sabrás cómo está tu culo Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Más Plus Hoy nos encontramos en Let's Go Eevee Como veis es muy chulo esto, parece muy real Vale, pues vamos a bajarnos Vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Venga, explica Cucu, así me he llamado, cucu como un despertador ¿Qué me dice ahí? Voy a subir mi culo Bueno, en otro nombre me he puesto mi culo Buenas Vaya cara tienes Te acabas de levantar, ¿verdad? Espabila, hombre, que ha llegado el gran día Hoy el profesor Oag nos va a entregar nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos Venga, vamos a saltar toda esta charla Vale, vale Bueno, hemos salido de casa y aquí es el laboratorio del profesor Oag Que no tenéis que venir aquí Porque el profesor Oag está entrenando a sus Pokémon aquí, ¿vale? Oag, muchas gracias Pequeños, sí Pidgey Pidgey Ha sido una incursión muy productiva He aprendido mucho sobre vosotros Venga, vamos a saltar las charlas estas Anda Anda, hola mi culo Creo que este juego va a hacer más gracia Nos van a dar al Pokémon, a ti y a Cucú Venga No, no, no Que no nos lo da Nos lo encontramos Ya, pero eso es lo que dice Que nos va a dar el Pokémon Venga, a ver si es verdad que nos da el muñeco ya No, no, no Espera Venga, a ver Aquí está nuestro Pokémon Aquí está Eevee Aquí nos enseña a capturar Pokémon Un Eevee Venga, captúrale A ver, apuntad ¿Y ahora? Bien La has capturado Hay que se escapa No, no, no Ya está Eevee atrapado Vale, vamos a ver ¿Qué más hay que hacer? Eh, pues bueno Ahora se va a escapar No Eevee Sino la Pokébolas Así es un poco raro Bueno, eso nos ha hecho ya El compañero Eevee Nos han dado a Eevee de compañero Y nuestra madre nos ha dado un mapa Para que veamos Toda la zona Así que ahora Vamos a luchar Hay una batalla, ¿no? Eh, creo Creo que hay una batalla No Bueno, esta casa es la que nos falta por entrar Supongo que será la de esta niña Y vamos a ver los libros y todo Muy bien Y vamos a hablar con esta Mi culo, ¿qué tal? Pues tú sabrás cómo está tu culo ¿Te gustaría saber cuánto te quiere tu Pokémon? Pues yo ya no sé Dile que sí Yo no creo que un culo tenga Pokémon Vale, ya me lo ha dicho Bueno, llevamos un rato aquí dando vueltas Y es un pestiño de juego por ahora Que nos está aburriendo No mucho, sino muchísimo Así que bueno Era para que vierais este juego Si queréis gastaros el dinero En este magnífico truño Pues Pues nada Sois libres de compraros este Pokémon Eevee Así que nada Si subimos más vídeos Es que habremos encontrado algo súper divertido Pero por ahora Pues solo hay que coger los bichos que van por aquí Y nada más Así que muchas gracias a todos por ver este vídeo Y pronto seguiremos subiendo más vídeos de Nintendo Switch Así que un saludo a todos Y hasta luego